Hola, me llamo Claudita, soy chiquitita y bonita, me gusta la mariposita, muy chiquitita. Hola, la hija. Mi apellido es mesa y me encantan las fresas, mi apellido es vacía y me flipa la poesía. Yo soy Jonathan y para vencer al virus tengo un plan. Acción. Quien cree que lo sabe, que levante la mano, pregúntale a quien quieras. Gracias. 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 Gracias.